Este lunes primero de mayo se conmemora el Día Internacional de la Clase Obrera, por lo que los diferentes sindicatos y asociaciones de trabajadores de Barranca Bermeja salieron a las calles a marchar, realizando un recorrido que inició desde la puerta de fertilizantes colombianos y finalizó el abuso nacional. Con la presencia de los sectores populares de Barranca Bermeja, pero lo más importante, de los trabajadores y trabajadoras de los diferentes sindicatos de Barranca Bermeja y la región del Vandalera Medio. Es así como contamos hoy con la presencia de los municipales, oficiales, hoy contamos con la presencia de los sindicatos del Magisterio, contamos con la presencia de los ferroviarios que deben estar acá para que se recupere el sistema, contamos con la presencia de los trabajadores de agua, contamos con la presencia de los compañeros de Perticol, y todos y todas los sectores populares y sindicales, hoy conmemoramos este primero de mayo. La clase trabajadora barranqueña hizo presencia en las calles durante esta fecha importante, con el fin de reivindicar sus derechos laborales. El pueblo barranqueño movilizándose masivamente, la clase trabajadora barranqueña saliendo a reivindicar sus derechos laborales, a reivindicar su historia, a reivindicar su memoria, y sobre todo a respaldar al gobierno del cambio, a respaldar las reformas sociales que se tramitan en el Congreso. Esta movilización pasó por diferentes sectores del distrito, como la Glorieta de Fertilizantes, Plaza Satélite, Sector del Uno, Sector del Bambú y el Puente Elevado.